Música Bueno esta escena que sea de unos 15 o 20 minutos Este es mi Vancouver Mi ciudad A la que Un día lo adoté Y me adotó pues aquí estoy Esta es mi ciudad Música So then I, three years there and then I came here And so I've been here since like 90 90 Yeah so I'm very happy I love that group I mean it's changing again you know It's changing, it's changing for expo It's changing for olympics Careful It's changing for olympics And now it's changing with the Chinese It's changed And now it's changing again And because of uh I don't know why it's changing again It isn't just here It's every major Seattle Much worse Much worse But you know And Portland, San Francisco, New York Every Montreal, every city has homeless And if you're lucky you get good drugs And if you're unlucky you get bad drugs You die A thousand people a month die in BC Yes You left El Salvador because there was a war Yes I know Civil war in that time So you left that war and this is a different war Yeah I know la 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 Ta dan Ta dan Jung ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es un muestro de una represa pequeña. Este es un ejemplo que hace la carta. El procedimiento de la reserva. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¡Olympic village! Sir, 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 go to the runway. Hostia, perdido. 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 Aquí va llegando a otro lugar de descanso de descanso El servicio de acuabús también está bien. Con las turistas o con las que vienen acá, si quieren ir de un lado a otro. El servicio de acuabús es el servicio de acuabús. El servicio de acuabús es el servicio de acuabús. Cuidado, a un lado. Cuidado. 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 Me dejó justo acá en bicicleta, así que no hay que ir a pie. ¿Has visto antes de la vikinga? ¡Bueno! me voy a hacer un palto aquí ya de regreso a casa y 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 ¿Vale a otro cruce? Ok. acá no lo quiere pasar pero todos son los primeros en la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Ah! Y al fin llegando a casa, después de casi cuatro horas. ¡Suscríbete al canal!